Novena a Santa Mónica Día Tercero Bienvenidos a este tercer día de la Novena a Santa Mónica. Si no han descargado ya los textos, lo pueden hacer en el link de la descripción. Comenzamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Oh gloriosa Santa Mónica, espejo de esposas, modelo de madres, consuelo de viudas, mujer admirable a quien Dios infundió el espíritu de oración y concedió aquel don de lágrimas con que supisteis hacer violencia al Dios de las misericordias, para que se compadeciera de vuestros gemidos, escuchara vuestras plegarias y os concediera el fin de todos vuestros deseos. A vuestras plantas venimos hoy, los que sufrimos y lloramos en los tristes caminos de la vida, a suplicarnos que nos alcancéis el espíritu de oración que vos tuvisteis y la compunción que merecen nuestras culpas. ¿Para qué? Derramando con humildad nuestro corazón ante Dios de toda piedad y misericordia, alcancemos la gracia de vivir la santa vida que vos vivisteis en la tierra y merezcamos la gloria que vos gozáis ahora en el cielo, en compañía de todos los que por la sangre y el afecto nos pertenecen y son de Jesucristo, Señor nuestro, amados y queridos de nuestro corazón. Amén. Les invito a poner todas las intenciones que tienen por intercesión de Santa Mónica. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Mónica, ruega por nosotros, Santa Mónica, ruega por nosotros, Santa Mónica, ruega por nosotros. Meditación Como la vía matrimonial es una vocación y como toda vocación tiene sus cruces, la vida entre el marido y la mujer no siempre está plagada de rosas, sino que tiene las espinas. En esos momentos en que se hace difícil la convivencia, es el momento de dar de sí, es el momento de entregarnos, de abrazar esa cruz y resignadamente, con nuestra oración a Dios, sigamos para adelante. Manteniendo ese vínculo matrimonial, manteniendo esa familia y haciendo que todos los cónyuges y los hijos sean santificados. Pidamos a Santa Mónica, ella que fue una esposa ejemplar y una madre también ejemplar, que sepamos llegar hasta el final de nuestra vida en este camino que es la vocación del matrimonio. Oración del día Oh Dios, infinitamente amable y adorable, que de tal modo infundiste en el corazón de vuestra amantísima sierva, Santa Mónica, el celo de vuestra gloria y de la salud de las almas, que siendo esposa tribulada y afligida, supo beber en silencio el cáliz de sus tribulaciones con sus santísimos ejemplos y prudentísimos consejos, supo edificar y consolar a muchas madres y esposas. Concederme que sepa yo igualmente sufrir en silencio mis trabajos y edificar con mis palabras y ejemplos a mis prójimos, a fin de que en todo de corazón nos sirva, y de todas las cosas que me aproveche para mí santificación y gloria vuestra, conforme a los designios de vuestra adorable voluntad. Amén. Oración final Oh Dios, consolador de los afligidos y salud de los que en ti esperan, que aceptaste misericordiosamente las piadosas lágrimas de la bienaventurada madre Mónica por la conversión de su hijo Agustín. Concédenos por la intercesión de entre ambos que lloremos nuestros pecados y encontremos la indulgencia de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos terminado este día de la novena y quiero dejarte, por intercesión de Santa Mónica, mi bendición. El auxilio me viene en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y todos sus familiares y permanezca para siempre. Amén. Te espero mañana. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.